NSX combina una interfaz moderna con imágenes claras y nítidas para ofrecer una nueva experiencia intuitiva. Personalización de la pantalla mediante drag and drop. Modos día y noche optimizados. Visualiza los detalles de la cartografía de una forma completamente distinta con las nuevas cartas Discover X y Reveal X de SEMA. Sombreado personalizado de la profundidad. Batimetría de alta resolución con un nivel de detalle de hasta 30 centímetros. Autoroutine superrápido. Integración total con la app Simrad. NSX pone a tu alcance toda la tecnología Simrad. Tecnología de sonda de última generación y compatibilidad con una amplia gama de transductores de 1 kilovatio. Galardonados radares ALO de compresión de pulsos y antena cerrada. Legendarios pilotos automáticos Simrad. Familiarízate rápidamente con el equipo gracias a su asistente. Instrucciones paso a paso para configurar los motores. Tanques. Radar. Calibración en el agua del compás y el piloto automático y mucho más. NSX. Lleva tu experiencia al siguiente nivel. NSX. 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 NSX.